Open Coach en realidad va más allá de una exposición al uso, digamos que es una plataforma y un espacio para poder compartir y poder aprender los unos de los otros. Y bajo esa idea hemos puesto en marcha dentro de la exposición el espacio de Open Space. Es un espacio donde la gente puede participar, hacer talleres, charlas, mesas redondas, proyecciones. También tenemos otros espacios simplemente de recreo, de ocio, donde la gente puede venir, trabajar, estudiar, leer lo que le apetezca. Y por supuesto también se encontrará con muchas obras de arte, unas de ellas tratan más la parte más tecnológica, que son los códigos. Y otras, pues precisamente esas consecuencias sociales que nos llevan a un mundo en el que los códigos ya prácticamente están invadiéndolo todo. Una exposición que explora la dimensión artística de las tecnologías disruptivas que están revolucionando nuestras formas de vida. Tecnologías que conforman lo que llamamos la cultura digital. Tenemos un programa muy importante de cine. Va a haber presentaciones de libros. Vamos a tener la oportunidad de contemplar una obra que es un automata fascinante musical. Y actividades más didácticas en las que se trabaja código ancestral para demostrar que los códigos siempre han estado entre nosotras. This is a possibility to take one form and reduce all the letters in one shape. So you can, by turning it around, you see every letter of the Latin alphabet. En este caso, los públicos más jóvenes se pueden sentir un poco más cercanos por el propio tema de la exposición. Y más que nada porque van a poder participar. Van a poder desde jugar un ping-pong a introducirse o mirar por los binoculares de los artistas Bárbara Mar y de repente sentirse protagonistas de una obra de arte. El arte del presente es el arte electrónico digital. Precisamente por abrir el espacio expositivo y permitir que la gente participe a partir de las obras en unos procesos de conocimiento y de apropiación de los que son las herramientas digitales. It must be the function of art, to be at the edge of research, to expand the horizon of the human by new data technology. Because the aim of our vision and the aim of our joint project, of our collaboration, is besides this. To show that in addition to the analog world, we are now living in a digital world. A la vez que nos hagan 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 a la vez que